Foto de Internet Una encuesta recientemente realizada pidió a 50 críticos, escritores y expertos en el mundo de la literatura elegir a los 50 mejores libros de todos los tiempos. La heterogenea lista continúa encabezada por las obras clásicas, que superan en número a las creaciones de autores modernos. A continuación, compartimos una pequeña parte, la cual incluye los 10 primeros sitios que incluye alguno de los mejores escritores de la historia, 10, Madame Bovary, Gustave Flaubert, 9. Ensayos, Michel de Montaigne Foto de Internet 8, La Eneida, Virgilio, Foto de Gandhi 7, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust 6, La Biblia 5, Hamlet, William Shakespeare Foto de Internet 4, La Divina Comedia, Dante Alighieri 3, Liliada, Homero 2, La Odisea, Homero 1, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes a Avedra 2, La Chiudadina, Homero 1, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes a Avedra 6, Liliada, Homero 2, La Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes a Avedra 7, 2, La Iglesia, California, Miguel de Cervantes a Avedra